Hola, soy Santiago Luján Rueda, estudiante de la maestría en Geosciencias y Planificación del Territorio del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Mi investigación es el análisis espacial de las periurbanidades de la ciudad de Morelia. El periurbano es el territorio directamente afectado durante el crecimiento de la ciudad y es altamente dinámico por diversos intereses comunitarios, políticos, económicos. Espacialmente, el periurbano se caracteriza tanto por la fragmentación como por la diversidad de coberturas y usos de terreno, donde es posible encontrar relictos de bosques inmersos en áreas de cultivo y pequeños grupos de viviendas o fraccionamientos. Los estudios sobre las periurbanidades cobran relevancia para la gestión urbana, dado que es el espacio de la ciudad donde el proceso de expansión urbana se da paulatinamente y va destruyendo las características del territorio rural hasta ser un espacio completamente urbano. Mediante la planificación del territorio, se pretende comprender las dinámicas territoriales del periurbano antes de consolidarse como área urbana, para potenciar sus características frente a la posibilidad de una urbanidad sustentable. El estudio se realizó en la ciudad de Morelia en un lapso de 62 años, entre 1960 y el 2022. Uno de los principales hallazgos ha sido la disparidad entre el crecimiento poblacional y la expansión del área urbana. Mientras en el año de 1995 la ciudad y superurbano tenía un área combinada de 10.000 hectáreas para una población de 600.000 habitantes, en el año 2022 el área de la ciudad llegó a 30.000 hectáreas, replicando su extensión, mientras que la población aumentó a 950.000 habitantes. La ciudad de Morelia se volvió una ciudad difusa o dispersa, principalmente por el auge de la industria inmobiliaria y la especulación del suelo urbanizable, masificando la construcción de fraccionamientos lejos del centro de la ciudad, lo que a su vez ha generado una pérdida del área con uso agrícola de alrededor de 13.000 hectáreas, lo que significa un debilitamiento para la soberanía alimentaria de la ciudad. Si queremos una ciudad sustentable hay que mirar hacia el periurbano. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación.